Pues muy joven, yo un 72 horas sin dormir. Estamos en el Colegio Público La Fila, en Alfafar. Aquí se ha reunido un grupo de voluntarios que están utilizando las instalaciones del colegio para reunir alimentos, enseres básicos, productos de primera necesidad. Hay gente cocinando para las personas mayores que no pueden bajar a por comida, para gente que no tiene luz, que no tiene gas. Nosotros venimos de Almería, yo soy de aquí, de la tierra, y bueno, nos llenaron dos furgonetas de alimentos allí en Almería, proveedores, amigos, restaurantes, y todo lo que nos ha traído la gente, lo que hemos puesto a cocinar para ayudar en lo que podamos. Hay gente recogiendo pañales, hay gente recogiendo papel higiénico, hay gente recogiendo comida, y se está distribuyendo todo desde aquí, desde el Colegio Público La Fila, para los afectados por la dana.